Cada mañana en Cadena Vial. No estoy hablando con una persona que ni la conozco a usted de nada. Es que tú lo que no tienes que decir es a José Luis nada de mi perro. Pero vamos a ver, ¿por qué? Usted se ha equivocado en la llamada, está llamando a otro sitio. No, pero que es que lo que yo no... Diga. Sí, que se me ha cortado. ¿Se me ha cortado? No, es que está usted equivocado. Pero si es que yo... ¿Tú para qué te metes en nada? Pero vamos a ver si estás hablando con una persona que no la conoce de nada. Y es que yo no lo entiendo, es decir... ¿Para qué número ha llamado usted? Pero vamos a ver una cosa, si me ha dicho... ¿Para qué número ha llamado usted, hombre? Pero si es que me ha dicho Rafa que fuiste tú a decirle a José que mi perro se había cagado en la puerta tuya. Pero si yo no sé nada de perros ni de nada. Madre, ¿qué parío? ¿Tú para qué le dices nada al alcalde? Si usted está llamando a otro sitio. ¿Que por qué llamas al alcalde tú? Pero yo no he llamado alcalde ni sé nada de eso. Si es que... Se ha equivocado usted del número. Si tú eres el primer... Se está llamando a un sitio que no es. Pero escúchame, mentito, si tu perro es el primero... Si yo no tengo perros. ¿Cómo que no tienes perros si tienes cuatro perros? Pero por eso le estoy diciendo que se ha equivocado usted del número de la llamada. Y otra cosa que te voy a comentar. ¿Tú te has enterado de que han pillado a María Ángeles acostada con Paulino? Pero si yo no la conozco... Pero si estuviste tú con ella en el hotel hace dos semanas acostada con ella. Pero vamos a ver si es que se enterra usted con la cosa. Es que se ha equivocado usted del número de teléfono. Pero escúchame, mentito, y tú... ¡Joder! Pero tú sabías que María Ángeles se acostaba con Paulino o no? Pero vamos a ver. Pero si es que lo sabías tú antes que yo. Si yo no lo conozco. Pero escúchame, mentito, tú... ¡No escucho nada! ¡Pero escúchame! ¡No, señor! ¡Pero escúchame! Está usted equivocado del número de teléfono. Pero tú sabías que le había tocado un pecho en el cine. ¿Pero yo qué coño estoy de esa rollo? Si usted está equivocado usted del número de teléfono... Pero escúchame un momentito. Escúchame, Andrés. Andrés, escúchame, Andrés. Si yo no me llamo Andrés. Escúchame, Andrés. ¿Por qué la tocaste el culo? Pues si se ha equivocado usted la llamada. Es decir, que tú no sabes... ¡Está usted llamando a otro sitio, coño! ¡Que tú no conoces a...! Con Javier Cárdenas.